No te pareces a nadie, baby Eres sensual y lo sabes, baby Girl, I know that you want it, you got it, I'm on it Voy a conquistarte Y tú despiertas mis ganas, tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso, más que tu piel Hey, 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 hey Hey, hey, me gusta tu tumba Te vas tan sexy con esa camina Hey, 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 me gusta tu tumba Y estás tan buena que Me tiene en tu boca Hey, 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 me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de lado a lado Hey, 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 me gusta tu tumba Ese tumba Hey, 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 hey Baby, baby Hoy quiero más que un beso, más que tu piel Hey, 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 hey Hey, 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 hey Tan sexy, comienza a caminar Ey, 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 me gusta tu tumba Estás tan buena que me tienes topocao Ey, 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 me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de lado a lado Ey, 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 me gusta tu tumba Ese tumbao me tiene enamorado Oh, yeah Let's go